Y seguimos, ¿cómo seducir a los hombres según su signo? Ay, Capricornio, Capricornio, qué caso especial. Capricornio se seduce solo o no, no hay cómo seducirlo, porque son caprichosos, empedernidos, son trabajadores, están siempre pensando en su trabajo y en sus cosas, pero en el tema sexual son románticos y le encanta tener a una dama para ellos solos. Tienes que ser ordenada, estar espléndida siempre, saber cocinar, son súper exigentes en todo, en el amor, en el sexo, en la casa, en cada detalle. Así que a trabajar, como quien dice con Capricornio, es todo un trabajo seducir a estos difíciles Capricornianos. Así que mucha suerte.